Salmo 15. Salmo de David. Señor, ¿quién puede habitar en tu tabernáculo? ¿Quién puede morar en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. A sus ojos el despreciable es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. Aunque jure en detrimento propio, no cambia. No presta dinero a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas nunca será sacudido. Gracias por ver el video.